Con microscopy con bikini Fue toda una atracción, toda la gente se admiraba Todo el mundo menos yo Y todas y todas las personas, solo hablaban mal de ti Hay quien te piensa que impresionas, saliendo al mar así ¿Qué locura te obsesiona si ya me tienes a mí? De todos modos tú me gustas No necesitas presumir Y no me salgas con excusas Y no me vayas a mentir Deshace pronto de bikini O me deshago yo de ti Con microscopy con bikini Yo te pusiste al sol Y en microscopy con bikini Fue toda una atracción Toda la gente lo admiraba Todo el mundo menos yo Y todas y todas las personas, solo hablaban mal de ti Hay quien te piensa que impresionas, saliendo al mar así Que locura te obsesiona Y ya me tienes solo a mí Y ya me tienes solo a mí Gracias por ver el video.